Los objetivos de este vídeo son conocer los tipos de medios de pago alternativos con especial atención a los tipos de tarjetas e identificar los servicios de pago a través de entidades bancarias y los documentos mercantiles. Para cualquier persona, la acción de pagar es tan cotidiana que apenas se le presta atención. Los medios de pago son un conjunto de herramientas que sirven para realizar el pago de transacciones económicas entre los diferentes agentes económicos, evitando que se tenga que emplear dinero físico, como monedas y billetes. Los bancos han comprobado el poder de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, facilitando la puesta en marcha de nuevos canales más eficientes y rentables, mediante instrumentos basados en comunicaciones electrónicas o inalámbricas, ofreciendo la oportunidad de ahorrar costes, mejorando así el funcionamiento de la operativa diaria. Destacan las tarjetas de débito y crédito, las tarjetas prepago, los dispositivos de telefonía móvil y los sistemas de comunicación inalámbrica, entre otros. También contamos con los servicios de pago a través de entidades bancarias, como son los cajeros automáticos, las domiciliaciones o las transferencias. Por otro lado, dentro de los medios de pago, también podemos encontrar los documentos mercantiles, como son la letra de cambio, el cheque y el pagarín. Por tanto, en una transacción económica en la que una empresa entrega un producto a un individuo, éste podrá realizar el pago de diversas formas. Mediante un documento mercantil, apoyado en la utilización de un depósito bancario, o mediante un sistema tecnológico, que tras recibir la orden de pago, consulta en el depósito del individuo si el saldo es suficiente, y cuando sea autorizado, realizará el pago a la empresa, como se puede observar en el esquema mostrar. Pero, ¿qué son las tarjetas y cuál es su función? ¿Cómo se lleva a cabo el pago? ¿Y qué tipos hay? En esta diapositiva se da respuesta a estas cuestiones. ¿Qué son las tarjetas y cuál es su función? Bien, son un instrumento de pago, cuyo soporte es un plástico, que nos permite pagar al instante como si se llevara dinero físico encima, sacar dinero en cajeros automáticos, e incluso financiar a corto plazo la adquisición de bienes y servicios. ¿Cómo se lleva a cabo el pago? Pues las transacciones económicas que se llevan a cabo con una tarjeta se consiguen gracias a los datos consignados vía banda magnética, banda oscura que se incorpora a la tarjeta, en la que se codifica información a los efectos de poder operar con la misma, o un chip, un pequeño circuito integrado que realiza numerosas funciones en ordenadores y dispositivos electrónicos. En los pagos realizados a distancia, a través de Internet, se suele solicitar al titular que facilite el PAN en la numeración de la tarjeta que figura en su anverso, la fecha de caducidad y también el código de seguridad diseñado específicamente para esta operativa, el código CVC, que se plasma en el reverso de la tarjeta. ¿Qué tipos hay? Tenemos las tarjetas de débito, que permiten operar a través de cajeros automáticos, podemos sacar dinero, pedir extractos y movimientos de la cuenta, etc. Así como pagar en tiendas y establecimientos. En este tipo de tarjeta, todos los cargos de las operaciones que se realizan se descuentan inmediatamente del saldo de la cuenta del cliente. En caso de no existir saldo suficiente, la operación no se puede realizar. No obstante, existen excepciones, como es el caso de las operaciones denominadas offline. Cuando no existe conexión inmediata con la entidad bancaria, pues la operación se realiza sin la comprobación de saldo. Un ejemplo de este sistema es el pago del peaje en las autopistas. Otro tipo de tarjetas serían las de crédito, que son tarjetas que tienen un crédito asociado, por lo que se puede decidir que el importe dispuesto se cargue directamente en la cuenta asociada o vinculada al modo de las tarjetas de débito, o bien que el pago se haga con cargo al crédito, pudiendo elegirse diversas formas de devolver el importe dispuesto, como el pago a fin de mes o un fraccionamiento del mismo, una cuota fija mensual o un porcentaje del total gastado. Para cada tarjeta se establece un límite de crédito. Además, las tarjetas de crédito permiten realizar de forma general compras en establecimientos o por Internet, disposición en cajeros, y actualmente la mayoría de entidades financieras permiten que sus tarjetas, tanto de crédito como de débito, realicen otras operaciones, como son traspasos de efectivo a la cuenta asociada, retirada de efectivo por ventanilla, pago de impuestos, traspasos de saldo a otras tarjetas. Hay que fijar la atención en el tipo de interés cobrado por el aplazamiento del pago de las operaciones realizadas. El aplazamiento del pago lleva asociado el cobro de unos intereses, que dependerán del tiempo que transcurra desde la disposición de los fondos y el importe de dicho pago. Pero todo esto lo veremos en el siguiente apartado de este modo. Finalmente, en cuanto a la tipología de tarjetas, podríamos hablar de las denominadas de prepago, que limitan su uso al importe que previamente se ha ingresado en ellas. Así, primero se efectúa la carga de dinero, abonado previamente, en ella a fin de poder realizar las operaciones que se quiera. Las ventajas que ofrece son, en primer lugar, permite limitar los pagos, ya que solo se consumen los importes consignados con anterioridad. Permite la compra en Internet de forma segura, ya que solamente se arriesga el importe de la operación cargada previamente. Por tanto, pueden ser de gran interés. Veamos a continuación el esquema de funcionamiento de las tarjetas. Una persona puede sacar dinero, reintegro o realizar una compra. En este primer caso, se dirige a un cajero y se le solicita el PIN de la tarjeta. Tras la autorización, se accede a la entidad financiera emisora para la comprobación del saldo o saber si tiene un crédito, accediendo a la cuenta cliente. De ser correcto, se aprueba la operación. En el caso de una compra, se puede realizar a través de un TPV, necesitando el PIN y una firma para la autorización, o a través de Internet, necesitando introducir la ficha de caducidad, el PAN y el CVC de la tarjeta. Después, el proceso sería igual que el anterior. La entidad financiera emisora comprueba el saldo o si tiene un crédito, accediendo a la cuenta cliente. Y de ser correcto, se aprueba su operación. Por último, comentaremos en qué consisten los otros medios de pago que existen. Uno de ellos es el NFC. ¿Qué es la NFC? Bien, pues es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia, que permite el intercambio de datos entre dispositivos, situados a corta distancia. El funcionamiento de la NFC se realiza con una comunicación entre dos antenas que están colocadas dentro de sus respectivos campos cercanos, la tarjeta y el TPV o móvil y TPV. Se prevé que el uso más común de esta tecnología sea para pequeños pagos, como el transporte urbano, el aparcamiento público, o para acceder a información y determinados servicios. Otro medio es la VIA-T, es el sistema de telepeaje. Consiste en un mecanismo que se instala en los vehículos y que permite acceder a las autopistas sin tener que detenerse para efectuar el pago del peaje. El sistema inalámbrico del VIA-T identifica al cliente al pasar por el peaje y le realiza el cargo directamente en su cuenta o tarjeta social. Otro medio cada vez más utilizado es el pago por teléfono móvil, El potencial desarrollo del comercio electrónico y la inseguridad que el consumidor percibe en el uso de la tarjeta de crédito por Internet han propiciado la aparición de iniciativas encaminadas a generalizar el uso del teléfono móvil como herramienta de pago. Este método, como medio de identificación y pago, ofrece alta portabilidad, seguridad, penetración, conectividad y personalización. Además, el coste para el usuario es mínimo comparado con el resto de medios, como también lo es el nivel de identificación requerido. No es necesario dar el número de teléfono, ya que existe la posibilidad de identificarse con un código de barras adherido al terminal. También permite realizar micropagos de menos de 10 euros y llegar a nuevos clientes, como los jóvenes, más habituados al teléfono móvil que a otros medios de pago. El pago a través del teléfono móvil puede efectuarse mediante prepago, por medio de una tarjeta de crédito o cuenta corriente, o bien a través de la factura del teléfono. Las tres soluciones se diferencian por sus requerimientos antes y durante el pago y por las tecnologías utilizadas. ¿Cuáles son sus ventajas e inconvenientes? Para el usuario, las ventajas más significativas de este nuevo medio de pago son la autentificación segura del usuario, sin riesgo de suplantaciones, la posibilidad de aplicarlo a pequeñas compras y su comodidad de uso como forma de pago rápida y sencilla. A estas ventajas se suma la posibilidad de utilizar este medio para pagar las compras realizadas online a través de Internet, sin tener que facilitar datos personales sensibles, como el número de tarjeta de crédito. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este sistema todavía no ha alcanzado la penetración esperada, ya que quedan aspectos por resolver, como la protección legal del consumidor y su aceptación como medio de pago fiable. Respecto al comercio electrónico, los medios usados son PayPal e Internet con la banca electrónica. PayPal está basado en un sistema de cuentas de correo electrónico en el que el usuario se registra previamente. PayPal permite enviar pagos de forma segura a otras personas o empresas que dispongan de una dirección de correo electrónico, utilizando para ello su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. El éxito de este servicio se debe a que es totalmente gratuito para sus usuarios, fácil y cómodo. Permite también el anonimato, las transacciones y es el sistema de pago por Internet más seguro. De hecho, PayPal ha impulsado las garantías de seguridad a sabiendas de que una de las mayores barreras para el uso de la red en temas de pagos es el fraude cometido con el uso de tarjetas. Así pues, por ejemplo, PayPal se hace responsable de los costes ocasionados por el fraude con las tarjetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!